Ya casi está, falta poco Era tan sencillo, claro ¿Por qué no lo vi antes? Esta, mira ahí Eso era, eso era, sí, eso era Falta poco, por favor un momento más Claro, mira ahí Así era Solo esto faltaba Por favor, solo un poco más, solo un poco más, espera Espera, sé que es Ay Dios Tantos años, tantos años Y estaba aquí, estaba aquí Solo espera Un poco más, un poco más Ya casi, ya casi Claro Sí, ya casi, ya casi Espera un poco, espera un poco Bueno, ya casi, ya casi, ya casi, ya peut y de ahí lo último que quería era que se entrometieran en mi trabajo pues me alejé de Liverpool y Hardy no querían que se entrometieran conmigo y no solo no les dije que no trabajaría en la conjuntura de Golbach sino que les hice creer que estaba trabajando en la conjuntura de Raymond luego de eso conocí a mis compañeros de la nueva facultad arreglé mi cronograma de clases me instalé en un segundo piso de una casa y le dije a la maillave que pues nadie me molestara la vida que llevaba ahí me mantenía alejado de todos me mantenía en secreto y era el espacio ideal que necesitaba para seguir con mis trabajos y investigaciones en la conjuntura de Golbach ya lo puedo continuar así si quiero progresar debo adquirir más conocimientos sabía que el bueno de Romanoja tiene el pequeño palmito de que la conjuntura de Golbach no se cumple en números grandes el bueno de Romanoja no ha tenido el mundo palmito en su proceso y su institución es predillosa pero gracias a su santidad en el Papa no se jacta de ser hispano dígame que Dios mío ¿a qué te da esa curiosidad sobre la conjuntura de Golbach? siempre hay curiosidad en el matemático interesarse por los problemas que han sido resuelto y que obviamente son imposibles en el supermercado ¿hay alguien que esté trabajando en alguno de ellos? ¿me refieres a que si alguien quiere encontrarme en el futuro de Golbach? pues no es una impresión de la contuberancia no no así era bien empecemos todo número entero mayor que 2 es igual ahora empecemos negándoles Ya casi está, falta un poco. Mira el barco del niño, claro, ¿por qué no lo vi antes? Este Petrus, papá Cristo, nació en Atenas en el año de 1895. Hijo de un comerciante y de una ama de casa muy entregada a su marido. Así es, solo es tu faltario. Por ser el hijo primogénito, pues vivía en una auténtica soledad. Y desde muy temprana edad descubrí mis dones para las matemáticas, que luego se convirtieron. Pon un poco más, pon un poco más, espera. Espera, sí, Dios. Ay, Dios. Tantos años, tantos años, mi hijo. Estaba aquí, estaba aquí. Solo el pedro. Un poco más, un poco más. Ya. Ya casi, ya casi. Está tan sencillo, tan sencillo. Ay, Dios. Por fin, por fin lo logré. Ay, Dios. Ya. Subtítulos COVID-19. Gracias por ver el video Gracias por ver el video